No habéis oído nada, ¿no? No habéis oído nada. O mantienes la cabeza agachada, o la pierdes. Y esta es la verdadera moraleja de la historia. Esto ya me demanda. No habéis oído nada, no habéis oído nada. 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 No habéis oído nada, no habéis oído nada, no habéis oído nada. No habéis oído nada, no habéis oído nada. No habéis oído nada, no habéis oído nada. No habéis oído nada. No habéis oído nada, no habéis oído nada. No habéis oído nada. No habéis oído nada, no habéis oído nada. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, pues vos vais en el baño. Una de esas máquinas lo haga por mi. Puto polonio, tío. ¡Écha de menos a ese borrachuzo! ¡Dos con cosacos! ¡No saben llevar a mano! ¿Curcas pelea? ¡Qué interesante! ¡Todavía tiene muy de algo por ahí abajo cuando veo... ¡Cuidado! Por Dios. Eso es un puto paso. Esa es cosjeta. Con una cerveza a este tiempo. Vale, voy a ver más Nunca había visto un cadáver Cuéntame todo lo que sepas sobre la destilería Sweetwater Todo el dinero que ganamos vendiendo licor Sé dónde lo almacenan Quizá te necesite No te alejes No va bien Entonces le miro a nosotros y le digo Si crees que conozco Tenemos problemas ¡Joder! Corre, corre No, 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 no Vamos, corre Aquí no hay nada Este ya no respira Ese hijo ¡Ah! 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 ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¿Qué coño ha sido ese ruido? ¿Cómo se ha colado? Estoy hasta las narices de la lluvia. ¡No veo nada! ¿Echamos un vistazo a esa zona? ¡No veo nada! 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 No tiene ni puta idea... Elicor casero es lo que es... Me da igual lo que esos negros requesting... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nas últimas palabras, gilipollas? ¡Hey! ¡Desángrate! ¡Ahora te vas a morir! ¡No tuvieras nada por lo que vivir! ¡Sé lo que es eso! ¡No es no poder! ¡Joder! ¡Me he descuidado! ¡Mierdecilla! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Tengo que recargar! ¡Es hora de darle una paliza! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No quiero abandonar este mundo! Vi a alguien a Juan Verdún a recoger mi pasta. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. ¿Necesitas hacer un ingreso, cariño? Creo que ya hemos acabado aquí. No creo que Bevers esté contento con los daños que has producido a la destil... Destilería, ya tienes la atención de Carl. Ha vuelto a la destilería Sweetwater. ¿Sabes cómo puede reaccionar cuando entre? Es de esta gente chiflada de las ciénagas. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Aún así, puede compensar tenerle cerca. Nadie conoce el Bayou como él. Te debo una por esto, Nicky. Joder, ya te digo. Lo siento. ¿Qué tal le hago a creating? ¿Por qué? No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué te ne-? Aquí no hay nada. No, no, no. Si intentas engañar a Barbieri, ese astuto cabrón lo descubrirá. Lo cual significa que no solo irá a por ti y a por mí, sino también a por mamá, Penny, los niños, a por todos. Siempre se puede culpar a Burg. No, Inverg. La culpa es toda tuya. ¡Que te follen a ti y a Burg! Hablas demasiado. Han vaciado la destilería. Está preparada para tus chicos. Espero que siga en pie. Mis chicos están en camino. Todo está preparado. El carnicero está en camino. Es hora de sacrificar a ese perro rabioso. ¿Y cómo convenció el señor Clay a Thomas Burr, Vito Escaleta y la mujer llamada Cassandra, para trabajar juntos? Montó una reunión. Les dijo que acudieran a una vieja plantación del Bayou. Cuando los tuvo juntos, les explicó cómo iban a acabar con Marcano. Lincoln podía ser muy persuasivo.